Y el siguiente es un caso extremo de mal de diógenes con vecinos que reclaman que la situación es cada vez peor. A pesar de las limpiezas constantes que realiza el municipio, este hombre sigue acumulando desechos en su casa que está literalmente enterrada en un cerro de basura. Quienes viven cerca alertan que pone a sus casas en riesgo de incendio. Desde las alturas es posible evidenciar la magnitud del problema que viven los vecinos de este hombre de 50 años. Es acumulador compulsivo, por eso aunque usted no la pueda ver, bajo toda esta gran cantidad de basura existe una casa. Nos tiene a todos mal porque en cualquier momento en nuestra casa se pueden quemar. Mire, ahora mismo ahí viene, viene lleno de cartones, mire. Él hace ese mismo viaje, lo hace 7, 8, hasta 10 veces en el día, se ve a cada rato viniendo con cosas. Dialogar con él es prácticamente imposible. Para ingresar a su casa debe escalar por la basura. Está convencido de que todo lo que acumula en algún momento podría servirle para algo. Dice ser reciclador, el problema es que tras llevar los desechos a su propiedad, los acumula sin deshacerse de ellos. ¿Esto es basura? ¿Cree que es basura? No. Ve ahí acaso, ¿cuál es basura? ¿Qué? No, no. Usted yo le voy a decir que ese chaquetón es basura. Siempre botando la basura ahí, 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 así. No se preocupa de eso. Llega la boca, deja ahí un montón nomás y listo. ¿Esto no lo vende? No, nada de eso. Tiene lleno el sitio, de pura cachureo. ¿La casa la tiene tapada? Toda. Sí, sí, creo que duerme sentado por ahí. El problema es grave, aseguran sus vecinos, no solo por las variadas plagas y focos infecciosos existentes entre esta gran cantidad de desperdicios, sino que también por el latente riesgo de incendio. De hecho, ya ha provocado dos siniestros en la casa de sus vecinos. Sí, la casa se los quemó dos veces. Vivir acá, en esta situación que estamos, es muy, muy heavy, muy terrible, porque resulta que este caballero que está aquí, junta a cachureo. La problemática de los vecinos de este hombre ya la expusimos en diciembre del 2020. En aquella oportunidad, la municipalidad de El Monte limpió el sitio, pero no duró un mes sin basura. Nosotros hemos dispuesto de cuadrillas y de trabajadores para que podamos ayudarle. No obstante eso, igual el problema persiste porque él no entiende de ninguna manera. Ya lo estamos tratando de otra forma. El director está viendo la posibilidad de, a través del Ceremi de Medio Ambiente y de Salud, de intervenir de otra forma. Como por ejemplo, lograr una internación forzosa en un centro de salud. En la municipalidad advierten además que la poca familia que este hombre posee se desentiende del problema. Por lo mismo, es muy difícil que recupere la cordura, ya que el tratamiento contra el mal de diógenes requiere de un fuerte arraigo familiar y social para que dé los resultados esperados que la persona deje de acumular cosas. En general, el paciente no tiene conciencia de lo extraño o lo inusual de su conducta desde el punto de vista social. Se da más en personas mayores, generalmente cuando quedan solos. El municipio de El Monte se comprometió a seguir ayudando en el retiro de la basura desde la propiedad de este hombre. Sin embargo, mientras no sea sometido a un tratamiento psiquiátrico, lo más probable es que continúe acumulando compulsivamente todo tipo de desperdicios.